Al igual que las barras de herramientas, la tira de película puede estar activada o desactivada y usted puede cambiar la posición de la tira de películas en la pantalla. También puede cambiar el tamaño de los íconos de las diapositivas, llamadas miniaturas. Por ejemplo, es posible que deseas ser los íconos más pequeños para que puedas ver más diapositivas a la vez y mostrar la tira de películas en la parte inferior de la pantalla. Hay dos formas de desactivar la tira de películas de la pantalla. En la vista Editar, seleccione el menú Ver y a continuación haga clic en Mostrar miniaturas. La otra forma es mantener presionadas las teclas Ctrl y Alt de su teclado y presionando la letra B. Para activarla, puede dirigirse al menú Ver y hacer clic sobre la opción Mostrar miniatura o pulsar nuevamente las teclas Ctrl y Alt y presionando la letra B. Para cambiar la ubicación de la tira de película, mueva el cursor a la línea vertical punteada de la barra de título hasta que el cursor cambie a un icono con cuatro flechas. Mantenga pulsado el botón del mouse y arrastra la tira de película a una nueva ubicación. Usted puede colocar la tira de película en cualquier lado de la ventana de Captivate. Para cambiar el tamaño de los iconos de la diapositiva, haga clic en el menú Ver. Seleccione el tamaño de miniatura para ver las opciones de tamaño. Y a continuación, haga clic en la opción de tamaño que desee. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!